El 2023 estuvo marcado por supuesto por el deporte, sí, porque los paraamericanos se tomaron toda la agenda noticiosa. El 2024 sin duda que son los Juegos Olímpicos de París 2024 y por supuesto nosotros también pudimos conocer a muchos deportistas que nos representan todos los días también en distintos campeonatos nacionales, internacionales y que por supuesto esperemos que sigan teniendo más participación a nivel internacional y por eso queremos conocer a una deportista que nos representó precisamente en estos paraamericanos en todo este concepto del ciclismo de velocidades, velocidades que pueden partir incluso desde los 80 hasta los 100 en su mejor momento. Victoria Martínez con nosotros, ciclista que está acompañada también por su representante y que obviamente queremos saludar también a Victoria Martínez. Por supuesto ciclista y también Jessica Muñoz, directora técnica del equipo de Victoria. ¿Cómo están? Bienvenidas. Hola, buen día. Muchas gracias por acompañarnos y felicidades. Bueno, primero feliz año para ambas, para todo el equipo de Plus Performance también que han estado con nosotros acá en el matinal, tú también Victoria. Y por supuesto a ti Victoria por tu participación en los Panamericanos pero has tenido una serie de otros logros también. Estuviste en Lima en julio, si no me equivoco. En 2019. Sí, los Juegos Panamericanos pasados. O sea, has tenido una carrera súper fructífera desde que partiste en esto, desde Coronel pasaste en Santiago también para tu formación. Ahora de regreso acá en el Bío Bío. Cuéntanos por favor, ¿cómo partes en todo esto del ciclismo? ¿Cómo llegas además a la velocidad en pista? Que vamos a estar contando cómo es la bicicleta, cómo son todos los elementos que se utilizan. Bueno, yo partí de muy chiquitita con el deporte. Primero partí con el atletismo, después el patinaje y después me decidí por ciclismo. Todo esto vengo de la raíz de mi papá que me inculcó siempre el deporte y bueno, mi familia siempre me ha apoyado. Y la bicicleta siempre me gustó. Para mí salir a andar en bici era lo mejor que me podía pasar. Yo todos los días incluso tengo una agenda, que el otro día la leí, que todos los días escribía me voy a acostar porque mañana tengo que ir a ciclismo. Entonces para mí es algo que siempre estuvo, siempre me encantó. Y gracias a los logros que he tenido desde pequeña he podido trasladarme a distintas partes del país como Santiago, en donde pude desarrollarme de la mejor manera en mi carrera deportiva, obteniendo medallas internacionales, formando parte de la selección nacional desde los 18 años. Y así ha sido un crecimiento súper progresivo, de mucha felicidad también por lo que he logrado y también con mucha ambición y motivación para lo que se venga más adelante. Claro, porque no solamente está, Jessica, la necesidad de tener un deportista que pueda tener una buena resistencia física, que pueda aguantar las altas velocidades, la concentración, la disciplina, sino que también los elementos deportivos, porque hacen la diferencia también las bicicletas, los cascos, en fin. Hay toda una inversión que sabemos en otros países se realiza con mucha más gestión, digamos, de parte de los gobiernos. Y ahí también está el trabajo de los directores técnicos para poder llegar con el deportista despreocupado de otras cosas. ¿Cómo es en Chile el trabajo de un técnico? Qué bueno que tocaste justo ese tema, porque, por ejemplo, esta bicicleta que tenemos acá, esta bicicleta la conseguimos gracias a un proyecto que sacamos como deportistas destacados en el 2023, a nombre de Victoria Martínez y del Club Deportivo de Plus Performance. Así que voy a agradecer, aprovechando a Al Gore, por esta iniciativa. Es una gran bicicleta, ayuda mucho al tema competitivo, pero sí bien, por ejemplo, como también decías, para llegar al alto rendimiento hay que tener bicicletas más tope de gama. Esta es una bicicleta muy buena, pero obviamente hay otras que son como top the line, que ya hablamos ahí de 12 millones de pesos de inversión solamente en la bicicleta. ¿Y esto sería un medio? Claro, esta es una bicicleta media, digamos, vienen dos gamas más después a la S-Work, que es la tope de gama de Specialized, que es la marca que nos está apoyando ya hace un par de años. Y aparte, bueno, de lo material, que la bicicleta y todo, tienes como varios millones de inversión, también viene un perfil como completo del deportista, que no es solo el material y el tema del rendimiento. También viene un perfil mucho más ameno, más multifuncional y multidisciplinario, como bien dice la palabra disciplina, también trabajar otros valores, que la Victoria es súper respetuosa, o sea, es una persona súper humilde que viene de abajo, si bien la familia la ha apoyado en todo, es una familia que le ha facilitado lo que puede, pero hablamos de una inversión... Millonaria. Millonaria, o sea... 12 millones de pesos en una bicicleta. Pero además de la bicicleta, tenemos también, bueno, los zapatos especiales, los cascos, todos los otros insumos. Las gafas, el ciclo computador. Para que nos cuenten un poquito, porque aprovechamos de conocer también este deporte, cuando hablamos de ciclismo es como súper amplio. Para que nos cuentes tú también, Victoria, lo específico que haces tú en pista. ¿Cómo se llama ese deporte? ¿Qué es lo que se necesita para poder practicarlo? Los zapatos ya llaman la atención solito. Sí. Bueno, aquí tenemos una zapatilla que es una zapatilla modelo S-Word, súper liviana. No, es que sea... Es súper liviana de planta de carbono. Además de una zapatilla súper rígida que al entrar en la pista alcanzamos velocidades súper grandes. O sea, podemos ir detrás de la moto a más de 50 kilómetros por hora o incluso compitiendo. Entonces es importante tener una zapatilla que amarre bien, como este sistema de boa, que una granja... ¿Son varias zapatillas hoy día normales que vienen con ese sistema en vez del cordón? Sí, es un sistema súper seguro porque, bueno, el cordón tiene que... Puedes quedarte muy apretado y el pie te ahoga o muy suelto y no hay manera de poder arreglarlo después. Y que se tendrá el cordón. O también el velcro, pero el velcro con el tiempo también se va gastando. Sí, se deja. Entonces esto permite que el pie quede amarrado o poder soltarlo mientras andamos bicicleta o soltar. Ya. Y bueno, es súper segura, súper rígida. Y el enganche que lo conversábamos... El enganche, sí, sí. Uno está acostumbrado a meter la cuestión nomás. Sí, esto se llama calas. Uno lo ingresa al pedal, con presión se engancha y el pie queda firme. También la cala tiene distintos colores. Este es un color negro, que es el color que donde ya queda la cala fija. Tenemos el rojo, que permite movilidad, y el plomo, que es un término medio. Y a mí me gusta el negro, a mí me gusta que el pie no se mueva, que quede rígido. ¿Y eso es de preferencia de cada deportista? De cada deportista. Yo prefiero el negro, por eso, que queda más fijo y eso también permite que me agarre mejor. Esto siempre es guiado con un bright fit, porque al momento de que es rígida también tiene que estar alineado con la rodilla, la cadena. ¿Y cómo va para la caída y va a poder sacarla? Igual este año nosotros vamos a trabajar con Chimano, que es una marca que trabaja con tres colores. Las calas, para ser un poquito más técnica, tienen una angulación, que era lo que decía la Victoria, que era ese movimiento. No sé, las calas amarillas, que son las más clásicas, que vienen como con los pedales genéricos de una persona que quizás va a ver este y va a querer decir, oh, quiero probar las fijaciones. Vienen los pedales con las amarillas, que tienen seis ángulos, seis de ángulo, que es tres por lado, que es como tres, tres. La otra, que es la azul, que trae dos, uno y uno. Y la roja, que es fija. O sea, por eso hay que comprar también el pedal de acuerdo al zapato. No, el pedal viene con las fijaciones amarillas porque es como la más genérica. Y las azules y las rojas se recomiendan para alguien que sea, ya haga un servicio de bike fit. Porque igual si bien instalas la fijación y tiene poca angulación, lo más probable es que puedas tener, sufrir a largo plazo una lesión de rodilla, cadera o algo si está mal configurado. Bueno, y ustedes en el fondo acá lo utilizan como deportistas de alto rendimiento también. O sea, tienen súper claro cómo funciona, tiene una utilidad además para ustedes como deportistas que buscan mucha velocidad. Tiene un sentido ahí. A lo mejor alguien que lo quiera probar como para andar en bicicleta en la calle quizás mejor irse a la segura, ¿no? Sí, sí, con un poquito más de movimiento quizás. Pero nosotros siempre buscamos algo que sea más rígido. Victoria, ¿qué hay de estas gafas? Porque además te vemos con lentes ópticos también. Sí. ¿Estas son por ejemplo con aumento para ti? No, yo para andar en bicicleta ocupo lentes de contacto. Empecé este año, así que he andado súper bien los ojos, súper súper bien. Qué bueno. Esos lentes son un modelo italiano de la marca Salice, nuestro auspiciador también del equipo Plus Performance. Un diseño italiano que tiene protección ultravioleta en las gafas. Igual es importante para la gente que está empezando tener una gafa de buen nivel, de original. ¿Sí querés? Permiso. Original porque las que son réplica... Contratada en el equipo. Sí, 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 está marca porque eso tiene una protección ultravioleta súper alta. Los ojos nunca te duelen al momento de ponértelo o sacarla. Además, el viento tampoco... Eso, la aerodinámica. La aerodinámica también ayuda en la gafa. La aerodinámica también ayuda bastante porque hay algunas que son muy abiertas, te entra el viento por debajo de los ojos y los ojos lo terminas rojo, hinchado, no puedes ver bien también. Oye, y deben ser grandecitas porque igual para el sol es beneficioso, pero para las cosas que huelan de repente... Sí, y a las ramas, los autos, todo eso, por eso un buen lente es muy importante. La ojo y la puquita, yo que voy en scooter de repente... Perfecto. ¿Qué así pasa? ¿El deporte qué? Sí, hablando de aerodinámica, el casco también, bueno, trabajamos con Specialized, que es la marca que traemos acá también con el equipo, que es la misma de la bicicleta y ellas también trabajan tirando un túnel del viento con una tecnología increíble donde también trabajan muy bien el tema aerodinámico. Sí, es como la cabeza de alguien un poco, está genial, está todo desviado. Ellos tienen un lema que dicen aerodinámica, es everything, que es como es todo y es 100%... ¿Y esto igual se ajusta? Eso se ajusta también, tiene las correas acá, lo puedes ajustar. Sí, todo se mueve aquí como para poderlo ajustar al tamaño de tu cabecita. También hay medidas, la S y la M, ¿de acuerdo en la cabeza? ¿Y la mujer con el pelo ahí quieren amarrárselo? Sí, siempre, por lo mismo, por aerodinámica y porque el pelo en la cara igual... ¿Y la marca del pelo ahí con colita? Igual acá el casco tiene como, no sé si se ve, un espacio ahí. ¿Para poder pasar la coleta? Entonces, ¿qué pasa? Que uno ajusta aquí, dependiendo la medida, ¿cierto? de la nuca, y la mujer por acá pasa el cabello, que generalmente es una trenza que también permite un poquito más aerodinámica. Es como la clásica del ciclista, pero es mucho más cómodo porque así no vuela el pelo. O los competidores hombres que también se dejen su pelo largo, que también me imagino habrán en el deporte. Ahora, Victoria, cuéntanos de tu deporte, porque nos hablas de ramitas que puedan pasar, bichitos, pero cuando es competición en pista, ahí hay otros peligros, ¿no? Para que nos vayas contando, ¿a qué te dedicas tú? ¿Cuál es tu deporte en el ciclismo? Bueno, con la disciplina de pista, porque yo soy de ruta y de pista, ya actualmente me estoy especializando más en el tema de pista, velódromo, yo me dedico al área de medio fondo, que son pruebas de larga distancia. Como por ejemplo está la persecución por equipos, en la que yo corrí en los Juegos Panamericanos, consiste en que son cuatro deportistas que van haciendo relevos por 16 vueltas. Hay distintas técnicas, se puede ir relevos de una vuelta, relevos de dos vueltas, dependiendo también lo que diga en ese momento el técnico nacional. Es una prueba de 4.000 metros, 16 vueltas, y la que haga el mejor tiempo son las que después se disputan las medallas al final. Esa es la prueba que me estoy especializando hoy en día. También está la prueba de persecución individual, que para las mujeres ya para el próximo año son 4.000 metros, igual que los hombres, son 16 vueltas. Desde la actualidad son 12 vueltas, son 3 kilómetros, pero ya nos vamos a ir a los 4 kilómetros. ¿Ahora en los paneles 2024? No sé si se va a implementar en este año, pero está como una mira para la igualdad también con los varones. Igual quisiera agregar que igual es como más humilde la Vicky, pero ahora la primera prueba que ya comentaba, que es la persecución por equipos, que son cuatro corredoras y al final de la prueba quedan tres, que tres, me refiero a que la tercera marca el tiempo, la victoria tuvo el lujo de marcar un récord nacional en los Juegos Panamericanos de Santiago 2020. ¡Felicidades! ¡En serio, victoria tremenda! Y lo vimos en los Panamericanos, para Panamericanos, también increíble ver a personas con un pie corriendo también a una velocidad tremendo. Oye, tenemos esta, ¿cómo se llama? Una tricota. Una tricota, que también tienen sus identificaciones, sobre todo en las derruta, pero a mí me llama la atención lo que llevan aquí atrás. ¿Qué lleva cada uno que atrás? Llevamos de todo. Nuestros celulares, nuestras comidas, los geles, barritas de carbohidratos. Lo principal es comida, porque para las largas distancias que entrenamos necesitamos buena hidratación y buena alimentación. Entonces atrás es para guardar especialmente la comida. Ahora, nos decías que esta tricota es de ruta, ¿por qué? Es de ruta, porque es solo una pieza. En la pista es una pieza completa, que viene siendo un body, que es una malla, que viene con el culot para poder amortiguar el golpe, cuando uno se sienta, la comodidad, y la parte de la tricota de arriba. Entonces es todo un conjunto. Mira, esa es de ruta y el otro. Y en ruta, bueno, también tienen sus colores por equipo, pero además también los que son líderes también van teniendo su poco plástico de tricota. Y van, obviamente, los oficiales, que también es súper importante para cada uno de los deportistas. Pero claro, llama la atención ahí lo que llevan atrás en las barritas, otros es lo que le van pasando en ruta, pero en velocidad no llevan nada. En el velódromo, nada. No podemos nada. O sea, todas las pruebas, una vez que ya uno se sube al velódromo, no te pueden pasar ni agua, ni sacar comida tampoco. Que además son pruebas que son desde las 20 vueltas a 200 vueltas, que son hartas, pero es un tiempo tan corto porque es la intensidad en el velódromo. Entonces, no es tanto tiempo, pero es intensidad. O sea, también el peligro es el tema de que también se prohíbe sacar las manos del manubrio. Bueno, y si se busca la aerodinámica también, cualquier otro elemento, actualmente te puedes jugar en contra. Y esta, se supone que, ¿esta no la ocupas para velocidad o sí? No, esta es solamente ruta. Sí, porque entiendo que la otra no tiene freno. La otra no, no tiene freno y es solo una transmisión. O sea, es solo un plato que se llama lo que va adelante y solo un piñón atrás. Tampoco tenemos freno, entonces nosotros dejamos de pedalear como con las piernas. Ah, claro, en el fondo vas frenando. Se va frenando haciendo una fuerza como palanca con las piernas y la bicicleta se va... Ahora, Victoria, tú nos decías que la competencia en la que estuviste ahora último, ¿cierto? Son vueltas de relevo en el fondo, ¿cierto? Tú tienes que hacer las que te corresponden y luego va tu compañera. Sí. ¿En qué lugar ibas tú? Yo era la responsable de sacar la cuarteta. Yo partía en el partidor y guiaba a mi equipo de las primeras dos vueltas. Entonces yo ponía la punta de velocidad, hacía mi relevo y luego tenía que caer nuevamente mi tercera compañera atrás. Después cuando me tocaba nuevamente mi turno, porque la técnica era, cada una tenía que tirar dos vueltas. De una vuelta y media, dos vueltas. Porque entre menos cambio, significa que hay menos pausa de velocidad, porque va más fluida la velocidad. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo lo hacen, por ejemplo, la que tiene que empezar después sus vueltas, de la que partió, por ejemplo? ¿Está también dando vueltas por mientras? No, partimos todas juntas, sí. Hay un orden. Parte la primera, después la segunda arriba, la tercera y la cuarta. Partimos en fila. Parto yo y todas se acomodan detrás mío. Entonces hay una que va detrás, después yo y vamos en fila. Yo hago dos vueltas, me abro y mi compañera tiene que seguir tomando el ritmo. O el mismo ritmo o a más velocidad. Como para agregarle un poquito a la gente que no sabe lo que explicó la Vicky, estas pruebas de velocidad se corren en un velódromo. Que, bueno, se hizo acá privilegiadamente en Santiago 1023, en el velódromo de Peñalolén, que tenemos muy buenas instalaciones. De hecho se había hecho una copa mundial hace un par de años ahí mismo. Y el velódromo es un óvalo, ¿ya? Y es un óvalo que es de madera y es un óvalo que tiene como una inclinación así que se llama el peralte. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, esta es la partida y parten las corredoras así todas como hacia arriba. Entonces cuando parten se van acomodando en filita las cuatro. Es una coordinación y un trabajo en equipo fundamental. Es la que va más afuera, es la que va más arriba en el peralte. Claro, pero ahí se acomodan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se acomodan en la fila, digamos, uniformes todas, cuando Victoria, por ejemplo, que saca la cuarteta, hay que tener mucha fuerza, como decía ella bien, punta de velocidad para poder sacar esto. Porque partes con un desarrollo, que es una velocidad, como también comentó él, entonces es una velocidad igual pesada para partir. Entonces, como que tienes que tener mucha fuerza. Claro, y tienes estas dos vueltas para marcar el ritmo, como decías tú, para que después la que viene, el relevo, ya estén en el ritmo rodando. Ahí, me imagino que, vuelvo a insistir, aquí el trabajo de equipo fundamental, porque un movimiento en paso les puede generar un accidente. Por eso que no tienen freno finalmente, porque uno a la tendencia natural es, a repente, a cualquier cosa, pum, frenar. Pero hay señales también, oye, me cansé, pasa tú, o hay que cumplir ciertas obligaciones. Hay una pauta antes de competir. Por eso, nuestra pauta era, yo sacaba la cuarteta de dos vueltas, la que iba atrás mío, si podía también de dos vueltas, vuelta y media, pero eso se conversa previo con el técnico nacional que nos dice cómo poder correr. Nosotros tuvimos dos meses de preparación en Argentina, en donde tuvimos el privilegio de poder conocernos, porque nosotros nos juntamos como selección nacional, pero cada una tiene su club, tiene su moto de entrenamiento, entonces igual es súper importante conocernos entre nosotros, conocer cuál es el ritmo de cada una, y con eso va de la mano cómo va a salir también la prueba final. Entonces nosotros conocemos la rueda de cada compañera, sabemos el rendimiento de cada una, y cada una también tiene un objetivo dentro de la prueba. Pero y si tú, ahí por ejemplo, señales, mira, me cansé, me dio un tirón, me dolió, pasa tú mejor ahora, no puedo hacer las dos. No, es que la prueba es tan rápida que es imposible hablar. La única forma de que, por ejemplo, lo que puede haber es una seña, el técnico nacional de abajo nos puede hacer una seña, oye, si una va muy mal, uno grita, van tres, uno se abre y grita lo más fuerte que posible, van tres, y así tus compañeras saben que solo somos tres y el cambio es más corto. Pero en realidad no hay tiempo para ir hablando. El único intercambio que hay es el técnico que se ubica en un punto estratégico del velódromo, y les va gritando los tiempos, porque como bien decían, bueno, ellos estuvieron dos meses de preparación como selección, porque ustedes ya llevan un proceso de años, porque hablamos de unos Juegos Panamericanos, que en realidad es como preparar un ciclo olímpico, son cuatro años de preparación, y el técnico les va gritando los tiempos, que ellas ya entienden perfectamente si van bien o mal. Claro. Porque teníamos una pauta, no tienen ni que decir apúrate porque ya saben. Solo el tiempo ya saben si van bien o van mal. Ahora, Jessica, tú nos decías un rato, ¿cierto? Que Victoria es deportista destacada del gobierno regional del Bío Bío en este caso, pero también nos comentabas que este es un deporte que es muy costoso, como muchos otros deportes de alto rendimiento, este requiere equipos que superan los 10 millones de pesos, y a eso le vamos sumando todo lo accesorio, además de lo que significa ser una deportista de alto rendimiento, que requiere un tipo de alimentación específico, cierto, chequeos médicos, en fin. Todo esto requiere Lucas, placa, y nos gustaría preguntarte en qué están hoy día como equipo, Plus Performance, pero en particular con la carrera de Victoria. Victoria, mira, desde este año nosotros comenzamos, o sea, yo personalmente comencé a trabajar con el tema de los proyectos, ahí fue cuando, averiguando, llegamos al Gore, primera vez que presentamos un proyecto, enhorabuena nos salió, impecable, súper bien, súper rápido, agradecer a Mitzi, que fue la persona que conocimos trabajando ahí, la facilitadora, eso nos permitió este año trabajar con este proyecto, que era hasta 5 millones de pesos, que podrán imaginar que no es ni siquiera el 50% del valor base de la bicicleta que necesitábamos, pero, agradecidos igual, logramos esta bici de gama media, y bueno, ahora igual queremos ver el tema para los proyectos que vayan saliendo, estamos en averiguaciones, también están estos proyectos por, que puede la empresa, cierto, también tomarlos, que es un poco más complejo, pero estamos en investigaciones, estamos trabajando igual, acá, permiso, con los auspiciadores, cierto, con Rosti, que es el auspiciador de la ropa, que es una ropa súper rica, tanto de, como de las dos piezas, como el del Boy, que es espectacular, no lo trajimos, pero, exquisito, estamos trabajando con Multibike, igual, que es una tienda que trabaja Specialized, que está en San Pedro de la Paz, en Andalúe, y igual nos han facilitado el tema de mecánica, y las compras, igual, de las cosas, como el material que conseguimos a través de los proyectos. Sí, y Victoria, tú, ¿te estás preparando ahora para alguna competencia que venga? Porque, claro, una competencia de nivel en el que tú, además, te mueves, genera visibilidad, y eso puede ser una invitación también para las empresas, como decías tú, Jessica, o para más auspicio, que nunca está de más, siempre de menos. Entonces, para que nos cuentes, ¿qué es lo que viene ahora en tu 2024? Bueno, como calendario, hay hartas competencias en el verano, muchas vueltas a nivel nacional acá, en varias partes del país. El foco principal, el primero, es el Campeonato Nacional de Ruta. Aún no se define la fecha, porque hay postulaciones, los clubes a lo largo de Chile se tienen que postular para ver en qué parte se realiza el Campeonato Nacional. Luego sigue el Campeonato Panamericano, en abril, en Estados Unidos. Y luego el Campeonato Panamericano de Ruta, en mayo, que al parecer va a ser en Brasil, también está por confirmar. Esos serían nuestros tres primeros objetivos del año. Primer semestre, al fin. Igual este año estamos contando con el auspiciador Quezolutos, que es una empresa de ingeniería y proyectos que nos ha apoyado muchísimo, volviendo a la pregunta anterior, en cuanto al tema monetario. Porque si bien los otros auspiciadores, que hay muchos más que no nombré, pero que ellos nos colaboran con más patrocinio, que es como facilitar material, Solutos se ha puesto con mucho dinero y eso quizás este año nos permita correr afuera. Todavía no están las fechas, no tenemos el calendario bien claro, pero un par de competencias internacionales, porque como Plus Performance estamos postulando y ya ojalá si sale todo bien para ser un equipo de categoría internacional. Así que igual eso es súper bonito el proyecto, porque le permite a Victoria y a muchos más deportistas expandir, digamos, el tema competitivo afuera. Lamentablemente en nuestro país se perdió un poquitito el ciclismo, pero en su momento fuimos también un país de bastantes ciclistas, de bastantes números importantes. Sabemos que acá a nivel sudamericano están los colombianos. Ahí está la Victoria justo corriendo internacionalmente. Sí, pues están los colombianos, ecuatorianos, los brasileños, que tienen un muy buen ciclismo, pero en nuestro país de a poquito, la Vuelta a Chile ya esperemos que se vaya retornando en ruta, que tiene también un pilar fundamental. Ya hay series de Netflix incluso que muestran un poquitito, por ejemplo, el Tour de Francia. Sabemos que hoy día son muchos los jóvenes los que se van a motivar y que se motivaron después de los Panamericanos. ¿Para ti como deportista hubo un antes y un después en el deporte en Chile por los Panamericanos? Definitivamente, en cuanto a implementación, como tanto el velódromo, que lo pudieron arreglar después de tanto tiempo, también como el otro deporte, como el taekwondo, el karate, que ahora tienen su propia sede para poder practicar. Así que creo que de estos Juegos Panamericanos se puede sacar un legado muy grande en el deporte. ¿Saben lo que sería súper bonito? O sea, no sé, el alcance, ojalá no estuviera habiendo alguna autoridad o algo. Sería muy bonito que nosotros llegásemos a tener como ciudad, como concepción o ciudad tan grande, un velódromo. Un velódromo podría ser un atractivo, tanto como para que crezca el rendimiento del deporte, como también un atractivo turístico. Tenemos aeropuerto, perfectamente podría ser un lugar para crear otros Juegos Panamericanos o otra fecha mundial, un nacional. Podría tener muchas plusvalías. Y es una inversión que sé que es muy multimillonaria, pero es una inversión necesaria. O sea, nosotros nos burlamos porque decimos, no, vamos a ir a entrenar al velódromo de Santa Juana, porque Victoria, bueno, yo y su otro entrenador, salimos a hacer las repeticiones o el transmoto o lo que sea en la ruta, sin freno, como decía él. Entonces, imagínate, igual nos exponemos, es algo que lo hacemos de manera muy profesional y tomamos todos los resguardos, pero no es lo ideal. Aún así, ella llegó a los Juegos Panamericanos, marcó este récord nacional, su segundo juego, incluso hace muchos años en categoría junior, llegó a hacer oro y bronce con la selección chilena. Pero eso, entrenando en el velódromo de Santa Juana, que en realidad es salir a rodar a la ruta sin freno. Sí, claro, y eso es lo que nosotros también siempre tratamos de visibilizar acá, las condiciones en las que se preparan nuestros deportistas y que pese a tener muchas veces todo en contra, o que no hay absolutamente nada, de todas maneras sacan adelante sus proyectos personales y el deporte como profesión, sabemos es difícil, pero agradecemos que existan personas como tú, Victoria, que saquen adelante el nombre de Chile, porque nos han representado a todos y todas en este deporte del ciclismo. Muchísimas gracias por haber venido a contarnos en qué estás, vamos a estar atentos a las competencias que nos decías en abril. Sí, en marzo vendría siendo el campeonato nacional de ruta, abril el de pista y mayo el de ruta. Ya, marzo, abril, mayo. Marzo, abril, mayo. Y si hay recolección de fondos, porque sabemos que en nuestro país es así, cuentan con Marinar nuestra casa también para contarlo. Vamos a estar ahí atentos a las redes sociales y también hacer un llamado, aprovechar el espacio, a que nosotros no solo representamos al país, sino que representamos a una familia, a un club, a un hogar, entonces llamar a los conductores que por favor tengan cuidado con nosotros en las carreteras, conciencia vial. Creo que todos cabemos en el mismo espacio, no cuesta nada parar un par de segundos, hacerse un lado y pasarnos, para nosotros eso lo valoramos un montón, así que un llamado a que por favor nos respeten y nos cuiden. La conciencia es obvial de compartir, podemos compartir el espacio, creo que es distinta la realidad del ciclista versus la del conductor, porque el conductor como que te adelanta y pasa acá y acá, y cree que no pasa nada, pero al contrario, cuando pasa el vehículo, como unos segundos después queda una estela, que esa es la que te descontra la localización. Y no es deporte, ni te hace más choro, ni más bacán, pasar así de rápido, justo por el lado del ciclista, porque para muchas personas es como lo entretenido, de pasar por el lado para asustarlo, no, está lejos de serlo, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio, muchas gracias. Oye, a propósito de la petición de Belodoro,